Anastasio Pacheco Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robabueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Decía Timoteo González Que le pase compadrito El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un buey escogido Y unas tres o cuatro vacas Tomó la dala en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Pero el más hombre Muera traición Desde su esposa También sus hijos Cuando les dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Vuela, vuela, palomita Parate en ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio De ese Anastasio Pacheco Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cuál era un león Pero el más hombre Muera traición Desde su esposa También sus hijos Cuando les dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Que era un león